Lo que busca esta reforma es jueces, magistrados y ministros subordinados al régimen actual. Esa es la realidad. Por cierto, algo muy parecido a lo que sucedió hace varios años en Venezuela. Y vean cómo se está viviendo. ¿Quién? Porque la realidad es que el pueblo internacional, que eso evidentemente no es cierto, porque si no, entonces, pues, si tienen los votos, mañana establecen el esclavismo o generan un emperador o eliminan la libertad de expresión. Y evidentemente eso no se... Amigos, un gusto saludarlos desde su canal Legión Política. Hoy, miércoles 31 de julio del año 2024, estamos hablando sobre la reforma al Poder Judicial promovida por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que propone, más que nada, garantizar los derechos judiciales, legales para todos, no para unos cuantos, como siempre ha sido hasta la fecha del día de hoy. Kenia López Rabadán, ustedes la conocen, amigos y amigas, un personaje, una senadora que durante tantos años ha sido elegida por dedazo, por la vía plural, nunca ha sido por la vía popular, o sea, que a Kenia ni en su casa la elige por votos, es todo por dedazo. Yo aquí, en este foro, en este foro número 7, una vez conjuntados con el intendente del Poder Judicial, saca a relucir unas sandeces, entre ellas dice que somos ya Venezuela y es totalmente abucheada. Así que tengo con ustedes, porque también Gerardo Fernández Noroña y le dice también el diputado Leonel Godoy, le dicen que esto es decisión del pueblo y que si no les gusta, pues se quedará con eso, que no les gusta. Veamos y lo comentamos. Primero que nada, quiero reconocer al Poder Judicial su trabajo, a los ministros, a las ministras presentes. Sin lugar a dudas, es gracias a la Corte que se han podido detener los excesos del Poder Ejecutivo el día de hoy. Las minorías hemos presentado 39 acciones de inconstitucionalidad, una cifra histórica que demuestra que se necesita un Poder Judicial autónomo para delimitar los excesos de un poder. Y no tiene que ver con este régimen o con este presidente o con la que viene. Tiene que ver con un contrapeso necesario. No solamente en México, sino en el mundo. Es claro que los ministros, las ministras aquí presentes, materializan la pluralidad. Vamos, los hemos escuchado. Esa pluralidad que da certeza democrática y que, por supuesto, refrenda que la Constitución hoy no está equivocada. A mí me encantaría, por supuesto, escuchando algunas intervenciones, pensar que un buen abogado de cualquier universidad, cualquier despacho, cualquier colegio, podría ser ministro de la Corte. Pero eso no es lo que dice la iniciativa. La verdad es que lo que dice la iniciativa y quieren aprobar es que sea el poder mismo el que lo defina. No es un buen abogado talentoso, honesto, inteligente, probo, honorable. No es cierto, no se equivoquen. Va a ser el propio gobierno, los diputados, los senadores, el poder, la partidocracia, los partidos políticos. Eso es lo que dice esta reforma. Sin lugar a dudas, no están buscando experiencia, no están buscando inteligencia. Lo que busca esta reforma es jueces, magistrados y ministros subordinados al régimen actual. Esa es la realidad. Por cierto, algo muy parecido a lo que sucedió hace varios años en Venezuela. Y vean cómo se está viviendo. No apoyaré. Gracias. No apoyaré una reforma que quiera lastimar a la justicia. Una reforma, sí, por supuesto. Quienes hemos litigado, quienes, por supuesto, imparten justicia, también necesitan una reforma. Pero una reforma que fortalezca al poder judicial, no que fortalezca al oficialismo, no que fortalezca al régimen en turno. No se necesita, compañeras, compañeros, una reforma que empodere más a los poderosos y lastime a los que menos tienen. Porque la realidad es que el pueblo de México, ese pueblo de México que confió, gracias, en este régimen va a ser el más lastimado. Concluyo con mi pregunta, por supuesto a quien desee contestarla, pero específicamente, si fuera posible, a los ministros Juan Luis González Alcántara y al ministro Jorge Pardo. Acaban de decir aquí, a quien desee contestarla, por supuesto, igual a alguien del auditorio, con todo gusto estoy aquí para escucharles. Acaban de decir que tienen los votos, no tienen los votos. El pueblo no les dio, ni en esta legislatura, ni en la siguiente dos terceras partes, estamos justamente en ese litigio de la sobrerepresentación, no tienen los votos. Pero en el hipotético de que algún, en algún momento los tuviese, en cualquier parte de la historia, aquí se acaba de decir algo que me preocupa muchísimo. Porque dicen, porque tienen los votos, pueden hacer lo que quieran. Senadora, si podemos ir concluyendo, por favor. Gracias, secretario. Me parece que hay doctrina nacional e internacional, que eso evidentemente no es cierto, porque si no, entonces, pues, si tienen los votos, mañana establecen el esclavismo, o generan un emperador, o eliminan la libertad de expresión, y evidentemente eso no se podría hacer. Si es posible esperar su respuesta y agradecer, por supuesto, a la mesa. Aquí tenemos una mesa de juristas destacadísimos, con grados académicos muy altos, con enormes trayectorias en el Poder Judicial. Y yo les preguntaría si se atreverían a cuestionar el artículo 39 constitucional, de que la soberanía radica en el pueblo, y que el pueblo tiene, que todos los poderes dimanan de éste, y que tiene en todo momento el derecho inalienable de cambiar su forma de gobierno, y las instituciones, hasta el derecho a la rebelión incluido. Yo creo que no se atreverían, pero con sus intervenciones se atreven a más. Ven al pueblo por encima del hombro, lo ven sin el criterio, sin la capacidad, sin el conocimiento. Solo les falta decir que cómo se atreve el pueblo a querer resolver, sobre las personas juzgadoras, su talento y su desarrollo. ¡Qué fuerte! Todas las críticas que dicen que va a pasar, si se eligen a los jueces, es lo que hoy pasa en el Poder Judicial. Son los jueces, les pregunto, ¿libres e independientes? Sostengo que no. Eso quiere decir que no hay jueces libres e independientes, sí hay, pero el Poder Judicial como tal no es libre e independiente. Dicen que si se elige, van a financiar los poderes económicos y van a servir a ellos, pues si a ellos sirven, a los poderes económicos, lo dijo mi hermanito Jaime Cárdenas Gracia, muy bien, de manera muy elegante, yo soy más brusco. A esos sirven, a esos intereses sirven. Hoy, aquí y ahora, y por eso el 2 de junio lo he dicho, me repito, el pueblo de México juzgó al Poder Judicial y lo sentenció y dijo, este sistema hay que cambiarlo y hay que ir a una elección. Yo no me imagino al presidente de la República diciendo, no me revoquen el mandato porque están violando mis derechos humanos, porque tengo una larga carrera política, porque tengo un servicio al pueblo de toda mi existencia. No, no, la revogación es revogación. Se plantea que se ratifique, pues no lo hubieran propuesto antes de la elección, cuando se presentó la iniciativa, cuando se abrieron aquí los espacios y no quisieron venir, cuando actuaron con muchísima arrogancia y pensaron que el pueblo nunca nos iba a dar los dos tercios para hacer la reforma al Poder Judicial que el país necesita. Sí, es una revolución, sí es una revolución. Cuando yo digo que es una revolución, piensan que estoy hablando de manera eufemística, ¿no? Sí, pero todos van a poder participar, todas las personas juzgadoras pueden ir al proceso electoral y pueden ser ratificados o revocados y después podrán ir otra vez a la elección y pueden ser ratificados o revocados. Lo que ustedes plantean está en la iniciativa. Yo terminaría con la pregunta, ¿por qué no propusieron antes todas estas cosas que nos están proponiendo hoy? Dice aquí alguien, pregunta, ¿qué nos garantizaría que no siga corrompiéndose? Pues la observancia del pueblo, los principios, la honestidad, el compromiso. Eso existe en política, ni siquiera se dan cuenta lo fuertemente injuriosos que son para que nos dedicamos a la política. Le llaman politizar a partidizar, le llaman que la elección es un procedimiento, pues casi quieren decir que plebeyo. Pero este pueblo plebeyo ha tomado el destino en sus manos y ha decidido que el poder judicial se erigirá por el voto universal, secreto y directo. Hay cosas en las que les vamos a hacer caso, que no sea todo de una sola idea, de que haya requisitos, de que haya comités, que revisen, que los perfiles sean los adecuados. Nosotros respetamos mucho la idea de que haya un poder judicial independiente, sólido, serio, consecuente, honesto, probo, entregado. Primero, quiero decirlo con mucha firmeza. Los poderes no son contrapeso. Se coordinan y colaboran entre sí, eso es lo que dice la Constitución. Segundo, de 1982 al 2018, el modelo neoliberal le hizo más de 400 reformas a la Constitución. Entre ellos, por cierto, las de Felipe Calderón, que ganó, entre comillas, con 250 mil votos, le hizo más de 120 reformas. El presidente Andrés Manuel, que ganó con más de 18 millones de votos al segundo lugar, le ha hecho 61 reformas a la Constitución. Entonces, es falso. Tercera cuestión. Esta no es una elección abierta, es una mentira. Es una elección sui generis, que tiene que reunir requisitos los que van a ser electos. Porque, si mal no recuerdan, los requisitos de elegibilidad se mantienen, pero sí hay mucho campo en el que se pueden expresar como los ponentes que hoy vinieron muy creativos y presentaron muchas propuestas. Estuve en el de Jalapa, hubo 12 ponentes y nueve de ellos estuvieron en contra y no hicieron ninguna propuesta. Solo criticaron la reforma que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí se le van a mover comas a la iniciativa. Y eso tiene que ver con algunos temas en los que hemos insistido. Aquí ya se habló la gradualidad, por ejemplo. La idoneidad, por ejemplo. Los mismos requisitos de elegibilidad. Entonces, yo les pido que seamos más prudentes en nuestras afirmaciones. Finalmente, quisiera preguntar... Bueno, queridos amigos, ahí está la información, ahí está. Pues Kenia López, Rabadán, la que ha vivido de nuestros impuestos, quiere una reforma a modo, a modo neoliberal, a modo conservador, a modo a ellos, como siempre fueron creados esos jueces, esos ministros, esos magistrados, que fueron sometidos al régimen, a ese régimen del PRI y del PAN. Así es, México, los ciudadanos, el pueblo que pide nada más, quiere una reforma. Así es, una reforma al Poder Judicial. Queremos que sea justa y esperita, pero ¿saben qué? Que sea justa y esperita para todos y todas. No solamente para los que tienen, para los de arriba, y tampoco para estos parásitos políticos que tanto daño le han hecho a este país. Bueno, amigos y amigas, yo así finalizo. Los invito a... Perdón, ¿vieron cómo la buchearon? ¿Cómo la callaban? Es que es muy cansada, la verdad que sí. Bueno, yo así finalizo, como les decía. Gracias por compartir la información. Gracias por su poderoso like. Denos like. No les cuesta nada. Y también suscríbanse a su canal, Legión Política. Nos apoya mucho al canal, a esta empresa que estamos trabajando para cada uno de ustedes. Yo soy Francis, nos vemos en la próxima. Adiós. Gracias. 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 Gracias.